Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Annie Dimension, yo soy Sagato San y como tenemos actualización hay que ver ahora cuanto nos cuestan las cartas legendarias en esta ocasión, las cartas legendarias nivel 68 así que vamos a resolver esta duda chicos, vamos a ver cuantos millones nos salen estas cartas así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox y pues bueno chicos, la manera mas sencilla de conseguir cartas legendarias es precisamente entrando aquí a las recompensas de Rai chicos, y aquí tenemos las cartas legendarias por 300 coronas podemos estar haciendo estas coronas precisamente derrotando a Rengoku o ahora a Kirito chicos y estas cartas que compremos aquí siempre van a ser legendarias, así que voy a comprar 3, voy a comprar 1, 2 y 3 cartas de Kirito que deben ser de nivel 68, voy a ir directamente a mi bolso y aquí están nivel 68 chicos, ya las tenemos cuanto nos están dando precisamente, ya tengo curiosidad 1,053 de ataque y 4,644 y están a nivel 0 chicos, como se pueden estar dando cuenta precisamente aquí así que vamos a subir estas cartas chicos, vamos a subirlas a, pues por lo menos para ver que ¡ah! no puede ser, 51,844 su primer mejora y nos va a dar 92.88 más de salud pues ni modo chicos, tenemos 30.29 millones supongo que tengo suficiente dinero, pero se va a ir como agua esto así que empecemos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5 chicos y nos está dando más de experiencia, ok, nivel 6, nivel 7, nivel 8, nivel 9 y nivel 10 me está dando más regeneración, vamos bien, nivel 11, 12, 13, 14, 15 me está dando 5% más de ataque y vamos muy bien, si me diera vida ahorita estaría excelente, 16, 17, 18, 19 y 20 me está dando más oro chicos, ok gastamos ahorita casi 2 millones chicos, casi 2 millones ¿es en serio? y me falta todavía subirla vean esto, 168 mil, 168 mil llegamos a nivel 25 chicos y gastamos 2 millones, ay caramba gastamos 2 millones 650 mil, 2 millones 700 mil más o menos por carta increíble chicos, bueno ahora vamos con esta ok, nivel 1, 2, 3, 4 y 5 y nos está dando más experiencia, nivel 6, nivel 7, nivel 8, nivel 9 y nivel 10 cooldown reduction, eso está bastante bueno nivel 11, 12, 13, 14 y 15 más ataque, 16, 17, 18, 19 y 20 y nos dio más oro y vamos a llevarla a nivel 25 chicos y ahora la última tenemos la mejora, 1, 2, 3, 4 y 5 y nos está dando precisamente cooldown reduction de nuestros asistentes luego nivel 6, nivel 7, nivel 8, nivel 9 y nivel 10 ataque 11, 12, 13, 14 y 15 me está dando más experiencia y me va a estar dando en el nivel 20 más regeneración la subimos a nivel 25 chicos y en este caso ninguna de estas cartas que tengo ahora me dio más vida bueno, ni modo vamos a desequiparnos precisamente las que teníamos antes déjenme checar nada más antes me daban 878 al máximo nivel de ataque y 3657 al máximo también en salud y ahora vean la enorme diferencia es bastante es como un 60% más chicos aquí que vamos a desequipar este también desequipamos este y también desequipamos este y ahora nos equipamos nuestras 3 cartas legendarias de Kirito y vamos a ver cuánto tenemos de vida tenemos 22,385 me siento más poderoso chicos me siento más poderoso y ahora vamos directamente precisamente al mapa vamos a crearlo porque no hay nadie que esté jugando le damos a clic clic a crear nivel pesadilla nos vamos a a hardcore y vamos a intentarlo en hardcore para ver qué tal nos va chicos bueno chicos ya estamos aquí 22,385 de vida chicos y todas nuestras cartas nos salió más ataque y efectivamente ya basta exclusivamente un ataque para acabar precisamente con estos enemigos chicos y no está tan difícil ah se quedó vivo este de aquí lo atacamos ahí está cuánto me está dando de regeneración ay qué pasó quedó vivo alguien aquí déjenme ver la regeneración me está dando casi mil de regeneración a ver veamos cuánto me está dando si un poquito más de mil de regeneración si no me fallan las cuentas chicos no está mal no está nada mal y les recuerdo que no tengo ninguna carta de más de vida en esta ocasión chicos ya me siento más confiado porque la primera vez que jugué este mapa chicos la verdad es que si estaba un poquito pues nervioso porque pues se iban todos los enemigos y a pesar de que yo los atacaba no era suficiente el daño que les hacía y ahora vean no está mal vean ahorita me bajaron dos cuatro mil de vida wow a ver aquí vamos a ver exactamente la regeneración cuánto es porque está fácil la suma mil quince me está dando chicos mil quince me está dando de regeneración no está nada mal ya llevamos dos millones de daño increíble es bastante daño ahí está no vamos nada mal dos millones y medio ya de daño wow este mapa estaba viendo que yo a pesar de que estoy en nivel ochenta me está dando diez por ciento de experiencia por partida completada chicos nada mal nada mal vamos para acá estoy viendo que este juego se va a poner bastante interesante ahora que le están bajando el cooldown chicos tanto a nuestro personaje principal como a nuestros personajes de apoyo eso hace muchísimo más dinámico el juego muchísimo más rápido la cantidad de tiempo que perdemos por así decirlo precisamente tratando de recuperar nuestros poderes se minimiza muchísimo ahora vamos a atacar directamente a este este boss que sale en la mitad del mapa chicos la vez pasada lo dejamos con muchísima vida después de este ataque y ahora le dejamos la mitad a ver no creo que no debí de atacarlo ahí justamente era después de eso bueno todavía la secuencia no me la aprendo bien chicos era después de eso bueno vamos aprendiendo me voy a volver a pegar después de este según yo ah no después de cuando iba a quedar vivo con muy poquita vida ahí está chicos lo hemos derrotado seguimos avanzando no puede ser 7000 de vida déjenme recuperar el 3 chicos el poder 3 2 1 aquí está la verdad que ya es muchísimo más rápido ok ay que me dejó casi muerto 3000 de vida chicos voy a tener que hacer una pequeña pausa para no perder a Megumin pero vamos bastante rápido chicos a comparación del primer juego que hice explicándoles más o menos un poquito de cómo hacer esto seguimos avanzando 3000 es que si me alcanzan a pegar bueno chicos nos armamos de valor es que bueno ya la recuperación con más de 1000 por cada 5 segundos no está mal me vuelven a pegar inclusive este quedó vivo todavía me falta un poquito más de daño bueno aquí seguimos avanzando esta técnica de que pasamos al lado de ellos y ahora con este poder de ataque los debo de derrotar si ya ya no hay tanto problema chicos y ahora estos de aquí tengo miedo porque si bajan bastante todavía vean queda este vivo y me alcanzó a pegar no bueno chicos ya estamos aquí con Liberator este enemigo está medio extraño chicos voy a hacer un poquito de tiempo para recuperar la vida aquí ya vamos avanzando chicos 20 mil de vida 21 mil y prácticamente vamos a tener toda la vida cuando enfrentemos directamente a este Liberator vamos a ver que tal nos va empezamos bien chicos fuimos nosotros los primeros en atacar seguimos sin problemas aquí ya nos dio un golpe y creo que después de esto puedo atacarlo todavía no me sé bien la secuencia y esto es donde se complican las cosas no porque te hacen correr que pasó ahí hay el dash porque es que me pegaron cuando estaba con el dash cielo 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 este que hago que hago que hago y si hago esto primero hacemos esto chicos aquí el detalle que yo veo es que voy a volver a sacarlos vamos a avanzar es que vean el suelo como lo deja totalmente cubierto ay no aquí es donde si lo podemos atacar me ganó y me mató chicos me mató rapidísimo aaa que puedo hacer que puedo hacer tiene 191 mil de vida todavía chicos se me hace que lo que voy a tener que hacer es esperar a que aquí se recuperen precisamente los personajes de asistencia chicos y lo voy a atacar con el 4 y con los personajes de asistencia y pienso que así si lo voy a poder derrotar esto podría pasar a veces pero no después de tener las cartas legendarias vean ahí ya me estaban esperando sacamos esto y según yo es más que suficiente si fue más que suficiente chicos 200 mil uy y que cartas nos dio nos dio unas cartas malísimas pero bueno chicos ya pudimos derrotarlo bueno chicos en conclusión prácticamente vamos a estar gastando 7 millones y medio aproximadamente para poder subir nuestras cartas legendarias al máximo nivel es bastante oro chicos ni modo es lo que tenemos que estar juntando bueno chicos yo soy Sagato San espero que te haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre anime dimension nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau